El racismo es un tema particularmente en boga en las últimas semanas. Lo cierto es que el racismo y la xenofobia han hecho parte de la civilización humana desde sus inicios. Aún quedan en la memoria hechos recientes como la exterminación de los judíos por parte de la Alemania nazi o la segregación de las comunidades negras en Estados Unidos. Quédense conmigo unos pocos minutos para compartir con ustedes una reflexión sobre este tema. También me gustaría leer sus opiniones en los comentarios del video. Acompáñenme a hablar de ciencia. En la primera mitad del siglo XX surgió en Europa el movimiento de la eugenética o el racismo biológico que planteaba que los europeos o la raza blanca eran superiores no solo culturalmente sino también moral, cognitiva y biológicamente en comparación con tribus aborígenes o los descendientes de los africanos esclavizados durante el periodo colonial. Esto dio pie a diferentes movimientos como el nazismo y el Ku Klux Klan para promover políticas de xenofobia y exterminación de personas de ascendencia neo-europea. Incluso varios científicos como uno de los descubridores del ADN James Watson han sido focos de críticas por sus comentarios racistas que incluyen algunos como que los negros son menos inteligentes que los blancos o que los hindúes son seres serviles. ¿Por qué estamos tan predispuestos a aceptar estos prejuicios? Es algo que les comentaré en otro video para el canal Aplicia en el País de las Maravillas y que colgaré en la descripción del video. Desde la década de los 60 surgió un movimiento que argumentaba que el concepto de raza es una categoría instaurada por la cultura y no por la biología. El principal argumento de esta posición es que todos los humanos compartimos prácticamente el mismo código genético. Se consideró que no hay nada en los genes que indique que una persona es europea, africana o asiática. Esta perspectiva se encuentra resumida de buena manera en libros como Superior, The Return of Race Science o en el reciente artículo escrito por Lorenza Coppola-Bove y que encontrarán en la descripción. Incluso se ha criticado que los científicos aún utilicen el concepto de raza como una variable en sus investigaciones. Si bien el concepto de raza se ha utilizado social y culturalmente para justificar actitudes o políticas discriminatorias hay una historia que nos cuenta la biología moderna que no se puede ignorar y por el contrario, de la que hay que hablar abiertamente y sin ningún tabú. La evidencia parece indicar que todos los grupos humanos migraron desde África a otras regiones del planeta desde hace unos 250.000 años. Desde entonces se ha encontrado evidencia de mestizaje en un amplio número de poblaciones humanas ancestrales. Sin embargo, el aislamiento de diversas poblaciones dieron tiempo suficiente para que el ADN acumulara suficientes mutaciones distintivas. El mejor ejemplo son los aborígenes australianos y de Papúa Guinea que estuvieron aislados por lo menos 60.000 años. Tampoco es un misterio que mientras los europeos y asiáticos presentan hasta un 4% de ADN neandertal, las personas procedentes de África subsahariana carecen de ello. Con esto, el ADN guarda los rastros de los patrones de migración de nuestros antepasados hace cientos de miles de años. Tradicionalmente se han identificado socialmente cinco razas humanas, africanos, europeos, asiáticos, nativos americanos y australianos. Aunque esta denominación es un constructo social, es innegable que se encuentre estrechamente relacionada con los patrones migratorios de nuestros antepasados. Nos hace a todos humanos que compartamos al menos el 92% de todos nuestros alelos y aunque las diferencias entre las distintas poblaciones humanas son borrosas, existen. Para ser claros, ¿puede decirnos el ADN si un hueso o una gota de sangre provienen de un africano, de un asiático o un europeo? Sin duda alguna, y no hay razón lógica ni científica para negarlo. David Reich, genetista de la Universidad de Harvard, considera que esta ortodoxia de negar las diferencias genéticas entre distintas poblaciones humanas es irresponsable de cara a la evidencia científica y levanta barreras innecesarias para investigaciones que pueden resultar fructíferas. Las diferencias genéticas van mucho más allá del color de los ojos o el tono de la piel, sino que incluyen otras variables que apenas estamos comenzando a entender como el comportamiento o la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Por ejemplo, hoy sabemos que por factores genéticos los europeos del norte son más altos que los europeos del sur, o que la esclerosis múltiple es más común entre las personas con ascendencia europea cuando se les compara con aquellas con ascendencia africana. Por otro lado, también hay evidencia que sugiere que los americanos con ascendencia africana son más susceptibles al cáncer de colon que aquellos de ascendencia europea, al igual que los identificados como afroamericanos, son más susceptibles a la inflamación asmática que otras personas euroasiáticas. Estas son algunas de las diferencias que definirán disciplinas como la antropología y la medicina del futuro. Los invito a que consulten este libro, Who We Are and How We Got Here, de David Reich, para saber más sobre la evidencia genética que permite separar distintos grupos humanos de acuerdo a sus lugares de origen y la estrecha relación que esto tiene con el concepto actual de raza. ¿Deberíamos evitar entonces investigación que pueda mejorar la calidad de vida de grupos poblacionales específicos debido al tabú social que existe alrededor del concepto de raza? Piensen que situaciones similares ocurren con las diferencias genéticas entre los sexos. ¿Sería irrealista tratar de negar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres como un argumento para decretar la igualdad de derechos y deberes ante la sociedad? Aunque el concepto de hembra y macho está escrito en nuestro ADN, la igualdad entre hombres y mujeres se logra con políticas públicas y educación y no negando las diferencias biológicas. ¿No debería ocurrir lo mismo con nuestra ascendencia? ¿No deberían los africanos, los europeos o los asiáticos tener el mismo trato, los mismos derechos y deberes desde una perspectiva social y no desde la negación anticientífica de sus diferencias genéticas o biológicas? Por supuesto que a todos nos preocupa que estas diferencias genéticas puedan utilizarse como un argumento para generar ideas xenofóbicas o racistas. Pero utilizar esa información como un argumento para discriminar o utilizarla, por ejemplo, como un sustento para generar tratamientos médicos selectivos y más eficaces es algo que está en manos de la sociedad y el derecho o la política y no precisamente en manos de la genética o la biología. ¿Son el racismo y la xenofobia actitudes que deben ser erradicadas de la sociedad moderna? Sin duda alguna. Pero, ¿para hacerlo es necesario adoptar posiciones dogmáticas, pseudocientíficas y negacionistas de nuestra diversidad biológica? De ninguna manera. Por el contrario, desde disciplinas como la filosofía, la sociología y el derecho tenemos suficientes herramientas para educarnos y conocer por qué todos merecemos el mismo trato independientemente de nuestra diversidad biológica y sobre todo a pesar de las diferencias culturales y morales. Precisamente es necesario que los científicos y la sociedad hablemos de estas diferencias biológicas para identificar en qué consisten, su relevancia, sus alcances y sus limitaciones y sobre todo, para analizar la información críticamente. Hablar de estas ideas sin dogmas y sin tabúes permitiría acopar espacios que podrían llenar personas desinformadas o con pensamiento pseudocientífico para promover ideas xenofóbicas o racistas. Bueno, con esto me despido y espero que no se queden aquí. Los invito a consultar información adicional como la que pongo en la descripción del video. Sé que este es un tema polémico en el que influyen múltiples factores sociales y culturales y estaría más que encantado de poder conocer sus puntos de vista al respecto. Además, si tienen información adicional, sería un espacio adecuado para compartirla y discutirla. Hasta la próxima. Gracias.